y estaba buscando un cielo normal porque ya se desilusiona uno cuando ve todos los cielos hackeados y me encuentro esto por dios qué flipada esto es natural 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 a partir de aquí para acá no y a partir de aquí para allá no a ver aquí empieza a descuartizarse y lo van redirigiendo pero en medio medio natural que es flipado que es flipado aquí ya no esta niebla ya es más más hackeado pero esto viene desde afuera creo pero mirad mirad como veis como salen los ríos en la tierra pues así salen las nubes también mirad pero te vamos a ponerlo a seis horas mira 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 aquí está medio hackeado bueno esta niebla pero va saliendo veis natural natural pero a partir de aquí que va tan rápido ahí ya empieza el hackeo pero mirad esto dios he flipado he flipado me ha dado algo de ilusión aquí no esto es hackeado ya esto ya es hackeado aunque claro por supuesto en un planeta entero veis esto de aquí ya está más hackeado es natural pero movido mirad como aquí ahora vais a ver otra parte donde late bueno late late como los corazones como debería de andar veis esto que ya está movido es natural pero veis que ya está movido cuando hay niebla no niebla mira mira como le entra mira como le entra lo hackeado veis pero aún así no ha atravesado esto esto si se lo ha comido mirad 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 pero no ha conseguido llegar porque hay cielos naturales aquí puede ser que en esta parte no haya ningún puto radar puede ser vamos a darle un poco para afuera veis como esto es hackeado sin dudarlo sin dudarlo vamos mirad esto los vórtices de esto y esta y esta parte esta parte como escama esto es electromagnetismo mirad 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 como se va comiendo lo natural miradlo y aquí unas montañas que lo mantienen natural y bueno mantiene la humedad natural pero bien el hackeo a ver vamos a poner lo que late mira 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 aquí mira aquí natural pero esto es hackeado veis como empuja como lo empujan ahora vais a volver también el mar de los radares espérate que me acabo de perder me acabo de perder aquí estos son interferometrías veis me cago en la puta eso es lo de antes lo de antes veis la interferometría es es natural pero interferido veis esto es natural mirad este es el mar de los radares aquí hay un radar otro radar otro radar otro radar todo esto son radares de de radares climáticos pero ya sabemos que un bueno a lo menos un 1% si al caso de del 100% de esos radares o sea de de los radares de tiempo un 1% y como mucho un 5% es para eso para el tiempo para para medir y demás el resto es para modificación climática y para crear enfermedades estos son puntos de estos serán como bollas agarrame la polla uy quien ha sido el que lo ha dicho son como bollas de esta de climática y fijaros como como tiran eso esa humedad como crean esa humedad para luego tirarlos totalmente hackeados para acá para europa a ver dónde estaban los cielos esos que he visto yo antes veis medio natural pero la las interferometría mira las ondas o sea vienen desde fuera que puede ser que aquí es que es que es un interferometría grande vaya donde está lo que estaba la tienda es más para abajo a ver este es el mar de los radares esto era ve como aumenta disminuye aumenta disminuye aquí vaya aumenta disminuye aumenta disminuye porque la tierra pulsa bueno como todo mira como extra en esto del empujón de aquí a ver vamos a darle para afuera pero yo he visto una parte que estaba más potente que esta bueno esto que es natural también pero fijaros como lo trae mira mira como lo traen para afuera para donde a donde no vive nadie cogen a donde no vive nadie lo sacan de la hum de lo natural lo traen para acá porque esto no lo pueden se ve que no pueden eliminar la capacidad de crear humedad a ese trozo de tierra esto es natural pero y aquí están los radares hombre no van hasta los radares son muertos puta madre hombre van vueltas puta rollo venga ya coño joder mira 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 vaya vaya mira mira este y pimba a ver en brasil habéis visto como ha desaparecido eso mira estos radares como hacen bim bam bim bam ay dios mio y aquí bla veis ataco escala aquí hay eso ha hecho algo encima del ratón mira 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 como se va viendo anda toma vórtice toma vórtice colegio guau como han desaparecido eso desaparece esto no toma vórtice ay toma pimba piñasa de canto a ver voy a mirar la metralla voy a mirar la metralla y aquí otro vórtice han creado ahí parecía que había visto una especie de vórtice mirar la metralla mira 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 es que lo extraen extraen lo natural lo extraen a ver a ver a ver a ver esto es lo de antes que he enseñado que me he quedado flipado ah bueno era por aquí claro claro por aquí que no hay radares visibles y este no está haciendo la función de modificador de modificador climático porque no hace bien nada de movimiento a ver vamos a ver uy como me marca bimba bimba eeeh letritas eeeh junta el preventivo en maince lance anda que bien domino lingle colega de de bebo de doble preventivo vamos a hacerle, eeeh y lo apagan oh eso es un Orni eso dirian algunos dirian eso es un Orni un Orni gigantesco esperate vamos a hacer una captura de de radar venga Colegi ponte ponte bien ponte bien Ahí, este, toma ya Creo que lo he pillado a los dos, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, este lo dejo así ¡Bimba! Un servicio Lo apagan ¡Bimba! ¡Eso es un orni! ¡Eso es un orni! ¡Un orni! Orni los que he grabado yo en la luna Saliendo de la luna Lo que pasa es que tengo tantos vídeos de la luna Que no los encuentro ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad este! ¡Epa! ¡Bimba! Voy a hacer una captura también ¡Coño, epa! ¡Qué marco yo este! ¡Mirad este radar! Esto es contaminación electromagnética A punta para el anda Que yo lo que quería era esto con ¡Tailandia! A ver, una forma que... ¡Ponte guapo! Bueno, así no está tan guapo, ¿eh? Un poquito más flojito, por fin ¡Ay! Bueno, este y este De todas formas, el vídeo lo voy a subir entero Pero a Arcar al libro voy a subir una cuanta de captura ¿Subo de este? No, ya cuando suba el vídeo entero A ver, vamos a pillar Vamos a juntear alguno más A ver, a ver, a ver ¡Eh! Natural Vamos a ver ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno, ¿qué está? No, es que lo hago Vamos a ver Vamos a ponerlo de lejos Que así, hago como Superman Me subo, me cargo Me recargo en el sol Y ya puedo ver bien los rayos Esto ¡Pimba! Todos los radares ahí a tope Esto es donde se veían muchos radares Muchos radares ¿Dónde se ven? A ver Eh... Vamos a buscar algo más Me... Me salgo un poquito de la tierra Del paleneta Porque esto es un paleneta Dominado por los putos pales A ver... A ver... ¡Americk! Venga, pues Vamos a dejarlo así Vamos a verlo ¡Pumba! Es de antes Venga, lo vamos a capturar Vamos a capturarlo Para el cala libro Porque ya que a mí no me eliminan el perfil Y no quiero hablar fuerte ¡Ja, ja, ja! Pues vamos a aprovechar Ahí, toma Bimba Bimbasín Toma para ti, mira Dios Maldito psicópata Deberían de estar todos con un palo metido en el culo Un palo con pincho Como es... Con... Con... Con la Lucil Metía en el culo A vivito de Gualquindea Ahí, pues con Lucil metía en tolano Venga Vamos a verlo en el otro modo Para ver cómo modifican todas las nubes Todo hackeado Todo hackeado Todo hackeado Bueno, ya de paso grabo esto Ahí, pimba... No estoy seguro Puede ser como un fallo de la captura del radar Pero cuando tú lo miras en el conjunto Es como si fuese un círculo grande Fijate Mira Lo voy a parar aquí Y fijalo, a ver Que podría continuar como desde aquí Así, no lo sé Podría ser Pero más bien parece un fallo de radar No como los otros que son piñazos que están metiendo Sino como un fallo, un error A ver, venga Nos damos una vuelta Por la tierra entera Que vaya a ver otra cosita Otra cosita Otra cosita Mira esto La línea Esto es una serpiente Porque hackean El ecuador Y a partir del ecuador Pues ya pueden hackear el reto Mira que górtice ahí paralizado Ah, bueno, claro Si está cerca de nosotros Fijaros como ¿Cómo se llama? Gestionan la humedad ¿Cómo gestionan la humedad? ¿Cómo le gestionaría yo el Lucil metido por el culo? Cabrones A la Lucil Lucil, Lucil Entra por la Il Dios Qué vórtice, eh A ver Ya está, venga Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí Vale Illo, Illo Illo Eh, eh Que me ha pegado algo Que me ha Que estoy Que como Como me salió de la tierra Ay, que me ha pegado Un horny Que me ha pegado un horny Que me ha pegado un horny